Bien, está mejor, porque sin muletas y comenzaré la rehabilitación con preparador físico y después, tres semanas, pienso que sobre su campo. Hemos hecho 45 días con el hueso, está muy difícil, pero hoy está pasado y estoy muy contento porque pensaría en campo. ¿Por qué el equipo juega muy bien? Muy bien, perdón. Y Sevilla está un grupo fantástico y necesitan jugar para ayudar a mis compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias.